Diego, ¿qué estás mirando? Pues la vista de Marsella Pero qué maravilla, ¿dónde estamos? Pues aquí en la Basílica de Nuestra Señora de Guardia Marsella Esta está de guardia, o sea que... Está cerrada Está cerrada hoy, bueno, hay misa Entonces no se puede visitar Pero esto está de bote en bote porque la gente Aquí sobre todo viene por la vista Vale, vale, bueno, ¿y qué ves entonces? Pues hombre, todo el viejo puerto de Marsella Ajá Y luego que está cerrado por los dos Fuertes Ahí a la salida Y bueno, no se distingue muy bien Está el Museo, el museo nuevo que hicieron Ahí justo a la salida del puerto Museo de las Civilizaciones del Mediterráneo Muy concreto, ¿no? Sí, sí, sí No sabemos lo que hay dentro Pero por fuera es bonito, ¿no? Quizás lo visitemos Bueno, bueno La Catedral al fondo También bastante reciente Bueno, para que se vean todas las bellezas Nada me he perdido un poco, ¿eh? Bueno, pues nada Que no nos falte de nada, ¿no? Que hemos hecho ayuno hoy, ¿no? A ver, era la intención Pero claro, en Marsella Venir y no probar la bulladeza Era difícil, ¿no? Era jodido Bueno, yo he venido así un poco con prisas Porque he venido de hacer el completo, ¿no? O sea, me he tenido que bajar a la cripta Pero por razones Más fisiológicas que teológicas Ahí puedo leer, ¿no? Carnales Carnales Bueno, pues nada ¿Y mañana dónde nos vamos? Mañana vamos a Argelia Joder, así como si nada, ¿no? Hombre Pues nada Esto es solo un salto ¿Y por qué hemos parado en Marsella Si vamos a Argelia? Pues hombre Porque Marsella Hay gente que dice que es La provincia número 50 de Argelia Esa ciudad fuera de Argelia Que tiene más población argelina Y bueno, ya hemos tenido oportunidad De ver alguna parte Del ambiente argelino de Marsella En este ratito que llegamos aquí En el Mercado del Sol En el Mercado del Sol Muy bien Pues nada Mañana nos vemos en Argelia